Bien! 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 ¡Para! ¡Venga, Javi! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Sacan ellos! ¡Muralla! ¡Vale! ¡Pare, venga! ¡No llega! ¡Pare! ¡Nos ensayos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Habros! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Pedro! ¡Venga! ¡Tengo preparados por atrás! ¡Al solo panel, Javi! ¡Ven! Corre por la noche ¡Ey! ¡Cóllate que estén mirando! ¡Venga! 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 ¡No te miles! ¡No te miles! ¡No te miles! ¡No me más ganas, coño! ¡No me más ganas! ¡Pero Chervito dejes que se va! ¡Venga! ¡Venga! ¡No me tiró de las manos! ¡No me tiró de las manos! ¡No me tiró de para caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rey! 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 ¡Vamos